En el marcho, escuchando Fercho Me mata como le queda el oversize Combinamos bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bellaca En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más y yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pégate, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa qué provoca? Te gusta sangre detrás de tu boca Tarara, cuando llegue y pongo el tarara, tarara No es tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Estaba loca por probarte, ya lo habremos hecho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, ya lo habremos hecho Estaba loca por probarte, ya lo que siento yo Ojalá puedas quedarte, porque si me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte el borrito yo Ojalá puedas quedarte Ay papi Yo ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es una puesta porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone pa' ti heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bajito Ay, bendito En control yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico, papasito Estaba loca por probarte, ya te lo que siento yo Ojalá puedas quedarte, porque si me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte el borrito yo Ojalá puedas quedarte Uff, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté, el lático como nadie la apretó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que, él la cortó, todo el miedo se lo quitó Que de bajo la palda nadie sabe si usa parte o no Ella que huele lo que quiere, pero ella que huele lo que sigue No me eché la culpa, yo te dije Que yo envío la nota bien mirado Y así nadie te corrige Llega a la casa pa' que tú cobijes Que te quiero dar más, sacude pa' que sanar Cuando te preocupes de la isla Que te quiero dar más, sacude pa' que sanar Yo tengo bebecito allá bajito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Barata no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto, yo te ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una mamá de tus andojos, tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos, de tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que lo vienes hecho Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que lo vienes hecho Te felicito que bien actúas Hablándote claro, no te necesito Perdiste, alguien no te necesito, algo me decía por qué No fluíamos, te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes, tú después apoyándote del volante Te mando tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que lo vienes hecho Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que lo vienes hecho Yo te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que lo vienes hecho Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de personas buenas Claramente no ves como suena Tienes nombre de personas buenas Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh Por mí todo bien, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de personas buenas Claramente no ves como suena Tienes nombre de personas buenas Y una nueva como yo no está Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh Pa' tipos como tú Aquí te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Todo parece estar bien, pero no es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugándola inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un misaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo si un hijo de puta me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Ya te olvidó que salamos con mi coche Yo lo me hice un nuevo perfume Hasta te compraba pastos pa' que fumes No quiero que nada te parte Y ojalá que ese cabrón te pague el martes Yo no te deseo el mal, pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre a Bayo el culpable y tú Dándole a inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa clarita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquista, solo tengo mala suerte Le pido adiós a ver si contigo me ayuda No pienso llamarte, te aclaro la duda No quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el cincuenta y yo te di cien por ciento Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quédate con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Hey Joy ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque al volverte no te acuerdas Y aunque al volverte no te acuerdas Lo que hubiera en mi hora real Lo que sentí incondicional Lo que ya que tuviera final ¿Por qué? Me voy a dar dos besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos encontrados La luz del motor dejou de ti La luz de tu 민asito Dame la beja le parece 길ita La luz ella nunca la ha hecho La luz ella no классora Como tú estás mami Tú siempre te doy Porque sabe que eres mami Que estoy killers Quiero chingarte en finito U–uh uh–uh–uh... Tú me deseas porque no te necesito Aldi muabale devrán No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento Me voy a regar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos en contra dos Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hace el amanecer, escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo sueño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Esa es de ella que es cara de vela Sencillo, pide Esa es de ella que no puede tenerla Voy a descontarme un poco con la baza Millonaria con jubis barata Que me quedas bien con una whitey Que me quita hacer, soy una whitey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad De quedarte en mi piel enreda De quedarte en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arrope y sin comer no es un error que tu cuerpo se equivoque conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Ver que no miento cuando te digo que no puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuenta Esa noche en mi cuarto Esa noche en mi cuarto Tan bicho mi ex Y es tremenda porquería Pero carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guayar por tu a la disco Guayar por tu a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki Cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Punto en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, en verdad no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Motor nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los cómodos en la cartera De la hija puta fue la primera Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse de un casco De Carolina a un bellaco nato Yo, que falle el gozo Esta noche anda peligroso Ella no es mi esposa, pero el esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Voy al, voy al, voy al Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy al, voy al, voy al Ay, hoy yo no llego a casa de mi maíz Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pa' encima, está chumbalbé con una gota Y si esto fuera viña del mar Ya tengo pa' la gaviota Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como megan Aquí misionamos y la gata no se riesca Chambonean, pero no me matan como megan Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y que nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendos No viven su vida y yo los entiendo Mira el de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' quemar la chiche Chiche, hace tiempo le pago el switche No es que sea piche, él es que prefiero Es piche que berrinche No funcionamos Lo dimos todo, pero no se notió Por eso nos vamos Quiero que te irnos Vamos a hacerlo por último, bebe Que en el amor no, pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contrato Yo estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Por la brillita se me cuida Pero llamo cuando quiere que te deje la cama detendida No puede que aún no se olvida No hay nada de confianza, se le niega un polvo de despedida Ey Yo estoy puesta pa' el rippie Yo estoy puesta pa' el rippie Yo estoy en la cama que yo pongo el rippie Para variar en la playa en el RD Punta escala en la ventana Mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy pandilla y tu eres cancer No sé cuántos tiempos marcataste Intentando algo serio Ya sé Que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Malicia te pisaste No soy lo que pensaste No soy lo que pensaste Vamos a hacerlo por último Ey Bebé Que en el abono pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos No borraron tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sí Sí Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete de escuda con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y esta es tu jarita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos No borraron tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero imagino Ahora entré a Tik Tok Y te vi bailando Un perreíto Hola Que traigan la juca que vamos a fumar En este party no hay reglas a disfrutar Aquí se vale todo No hay restricciones Toda la guerra rosa en todos los pantalones Perreo para solteras Perreo para solteras Que no tienen nadie que las joda De esas que no creen en las bodas Dale mamazota Mueve la nalgotas Mueve la nalgotas Es que me gusta ver cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota Rico te rebotan Esas nalgotas Cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota Rico te rebotan Esas nalgotas Un paseíto en el Corolla Vengame y muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola To' que se te agite to' a la ñola Un perreo para las que están solas Paseíto en el Corolla Vengame y muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola To' que se te agite to' a la ñola Un perreo para las que están solas Ahora entré a Tik Tok Y te vi bailando Un perreíto Vea ya cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Rico te rebotan A diario La veo caminar por el barrio Me tiende loco, loco de verla Ella está muy dura Ella es de altura No como yo Hay algo en ti nena Que me desespera Ea ea Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Ea ea No me puedo controlar No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar No sé por qué pero Causes algo en mí Por tu movimiento Por tu movimiento al darte pasar Sé que no lo haces con mala intención Pero el pantalón te queda muy apretado Ese Winnie tuyo llama la atención Perdón Perdón Quiero romperte y no el color Estás tan good Tú 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 Mi uvalu Tú Hay algo en ti nena Que me desespera Ea 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 Cuando te dejo pasar Ea 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 Se me para el corazón Tú me desesperas Ea 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 No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar Ya ni sé cómo actuar La veo caminar por el barrio Me tiende loco, loco de verla Ella está muy dura Ella es de altura No como yo Hay algo en ti nena Que me desespera Ea 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 Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú Me desesperas Ea 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 No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar Casa del Urbano Dímelo Chris L.E.A. J.D.R. B.A. Baby boy No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más No vuelva más Los dolores que causaste En mi vida Sé que un día Pasarán No vuelva más Como Babel Tú irás cayendo Confundida Nada quedará Quedará Ceniza Hecho triza Se verá La mentira El drama La fama De santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Para ti yo fui leal El primer día que bailamos Te cambié la vida Ese mismo día me la comí Ahora de mí no se olvida Ella no puede bailar Sin pensar en cómo lo hicimos Y no baila con nadie más Dice que no es lo mismo Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Besándome como le di Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Besándome como le di Imagíname ahí detrás de ti, baby Bailándote en la kila, ma' El primer día que te conocí Y yo te comí Ahora de mí tú no te olvidas más Sé que me tienes en tu mente Siempre escuchando vivo Tú te enciendes No lo llegues Necesito que te entregues Cómo haces cuando estás sola Tocándote, deseándome, eh Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Pensándome como le di Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Pensándome como le di La baby jura que yo Le hice brujería o algo así Porque desde que le di Dice que no se olvida de mí, no Nos conocimos bailando Así fue que todo empezó Ahora no baila con nadie más Si no es conmigo Dice yo Me refiere y baila en sola Mientras se imagina que la estoy acompañando Y ella se pasa pensando Y es que El primer día que bailamos Le cambié la vida Ese mismo día me la comí, ahora de mí no se olvida Ella no puede bailar sin pensar en cómo lo hicimos Y no baila con nadie más, dice que no es lo mismo Baila sola y se imagina Y yo estoy ahí, escuchando mi voz se activa Pensándome en cómo le di Baila sola y se imagina Y yo estoy ahí, escuchando mi voz se activa Pensándome en cómo le di ¿Qué es lo que quieres? Me preguntas por ella Si ya sabes lo que somos, no sé por qué me cedas Mientes, diciéndome que soy al único que quieres Lo nuestro es solo sexo y solo por la plata tú me tienes Para qué engañarte si ya sé que a otro tienes Hagámoslo como siempre, el deseo de comernos no se pierde Cada parte de lo nuestro quedó parado, quedamos apartes Tenía ganas, el deseo de llamarte Pero el orgullo bien cabrón volvías, marchabas, yo era el culpable Me viste con otra y te largaste Pero cuando vuelves después de estar con otro A mí me da igual si andas con cualquier otro Cuando te vienes y encima te lo pongo Que bien se siente, peleamos y luego nos besamos Mientes, diciéndome que soy al único que quieres Lo nuestro es solo sexo y solo por la plata tú me tienes Para qué engañarte si ya sé que a otro tienes Hagámoslo como siempre, el deseo de comernos no se pierde Recuerdo aquellos momentos donde las emociones hicieron al poder Nuestro mundo era una ilusión, sabes que no éramos felices Ahora somos mucho más que cuando fuimos novios Ese deseo que perdimos se volvió para reencontrarse Cuando te tengo pienso que no te deseo más y eres lo mismo Ese deseo que perdimos volvió para reencontrarse ¿Qué es lo que quieres? Me preguntas por ella si ya sabes lo que somos No sé por qué me celas Mientes, diciéndome que soy al único que quieres Lo nuestro es solo sexo y solo por la plata tú me tienes Para qué engañarte si ya sé que a otro tienes Hagámoslo como siempre, el deseo de comernos no se pierde Emilio Dueña, genio de produza, Castelo Urbano Y 100 Oaxie, a $YUK Bíjero, a $ què tengas lo que الله